Hola, soy Mayon y en este nuevo vídeo os traigo una actualización de un vídeo que sacamos el 31 de julio de 2019 sobre cómo hacer una emisión con Jitsi y lo sacamos entonces porque desaparecía Hangout on Earth y Jitsi se convertía en la forma más sencilla para hacer emisiones colaborativas en directo a youtube bueno todo lo de youtube ha cambiado un montón todas las opciones con lo cual era necesario sacar esta actualización a petición de vosotros en los comentarios el vídeo lleva dos dos ejemplos el primero el sencillo básicamente lanzar Jitsi crear el evento etcétera etcétera lo vais a ver y luego hay una segunda parte que si lo queréis es avanzado donde se habla de cómo enviar también melodía del programa y una serie de variaciones de audio que también habéis pedido en alguno de los comentarios del vídeo antiguo el vídeo antiguo lo dejaré por aquí arriba así como algunos vídeos que vais a necesitar ver para entender sobre todo la segunda parte como es con la herramienta de voice meter sin más os dejo con el vídeo chao lo primero que tenemos que hacer es crear un evento entonces para ello podemos ir a nuestro canal de youtube vale y o bien darle aquí al logotipo y elegir youtube estudio vale o directamente darle aquí a la esta cámara con un más que tenemos aquí arriba si le damos aquí a esta cámara tenemos que elegir la opción de emitir en directo a la hora de emitir en directo nos va a sacar esto y vamos a tener dos opciones la opción de webcam o la opción de emitir la que vamos a tener que usar para emitir una sesión de Jitsi es emitir entonces le damos aquí y aquí nos permite bueno pues me dice que si quiero reutilizar alguna cosa que ya tengo hecha o directamente crear una nueva vale no quiero reutilizar pues entonces le doy aquí a cerrar esto a vosotros no os va a salir a vosotros os va a salir directamente esto aquí tenéis que poner un título pues yo que sé prueba Jitsi por ejemplo tenéis que decir si va a ser pública generalmente va a ser pública tú vas a emitir tu conversación a Jitsi ese es tu objetivo con un compañero hablar una conferencia y que la podéis emitir directamente a youtube entonces vuestra solución siempre será pública yo lo que pasa que por motivos para que no mis seguidores no reciban esta prueba digamos pues lo voy a poner oculto pero insisto vosotros lo tendréis que poner en pública ponéis aquí la descripción del vídeo el tipo de vídeo aquí si lo queréis programar para más tarde no es el caso vale y le decimos que esto es importante esto es nuevo es no no es contenido creado para niños de ese modo no os van a venir con problemas de monetización si la estáis monetizando podéis desde este punto ya subir si queréis una miniatura personalizada le dais aquí buscáis en vuestras imágenes pues mira me ha salido esa de acuerdo una imagen vale entonces esto ya estaría preparado y le doy a crear emisión quiere decir eso que ya estoy emitiendo no solo le he dado a crear emisión para emitir tengo que darle a tendría que darle a emitir en directo cosa que de momento pues no tengo que hacer ok entonces aquí lo que haríamos es copiar esta clave de emisión que es importante hay que copiarla le damos a copiar y ya tenemos la clave copiar al portapapeles ok vale pues ahora lo único que tenemos que hacer es una vez esto ya estaría preparado para emitir una vez que tenemos esto hecho tenemos que irnos a nueva pestaña nos vamos a la siguiente dirección en meet punto y le damos intro tarda un poquito y nos pide que creemos una reunión como la vamos a llamar pues por ejemplo probando youtube vale probando youtube por ejemplo la podemos llamar así le damos a ir entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer es preparar esto para emitir y le damos aquí a estos tres puntitos de aquí abajo no tiene mucho misterio vale le damos a los tres puntitos y tenemos aquí perdón iniciar transmisión en vivo le damos a iniciar transmisión en vivo y aquí control v pegamos la clave da igual que la veáis porque es de un solo uso vale la clave que vamos a tener entonces le daríamos iniciar transmisión en vivo con lo cual no estamos live streaming is on dice live streaming is on pero no estamos todavía en directo porque porque no vamos a estar en directo hasta que yo le de aquí emitir en directo lo que sí que vamos a ver es que nos pone conexión excelente y aquí va a aparecer en un momento dado en unos instantes empezará a aparecer la imagen de mi cámara pues por lo que está lo que estamos visualizando vale veis aquí ya estoy en mi cámara entonces yo ya si le doy a emitir en directo empezaría a emitir en youtube pero claro falta un paso muy importante que se una mi conferenciante entonces yo me voy aquí a esta pestaña donde tengo probando youtube y le tengo que compartir esta dirección mit.jit.si probando youtube entonces yo la copio y se la mando control c y se la mando a mi conferenciante a mi otra parte con lo que sea con un email con un whatsapp lo que sea porque él tiene que entrar precisamente a esa página vale entonces vamos a mandársela y esperar a que entre mi compañero vale pues ya tenemos aquí a mi compañero que ha entrado se trata de Juan Luis Chulilla del podcast por tierra mar y aire que lo podéis buscar en youtube que tienen un canal de youtube también y de temática militar buenas noches Juan Luis buenas noches como estamos pues nada aquí haciendo un pequeño tutorial vale entonces ya tenemos a nuestro invitado metido en Jitsi y ahora lo que tenemos que hacer es cambiarnos a la pestaña donde tenemos la emisión en directo y simplemente darle al botón que pone aquí arriba emitir en directo si le damos hace un pequeño time out aquí inicio de emisión en tiempos tardaba como 20 segundos y ya ahora ya tarda nada y aquí tenéis ya terminar emisión quiere decir que ya estáis en directo lo pone arriba y llevamos 8 segundos entonces yo tendría la entrevista con Juan Luis que tal que tal por tierra mar y aire estaba escuchando el último el de aviación suiza esto no el de hispano suiza el de hispano suiza es una cosa tremenda se le ve al experto se le ve que sabe un montón es un chaval de 23 palos que está acabando ingeniería industrial y que todo lo que cuenta es la historia de una de tantas oportunidades perdidas de la aviación española o sea lo de no perder una oportunidad de perder una oportunidad hola somos nosotros bueno el caso es que si os interesa esta temática de verdad que está muy bien además Juan Luis trae siempre expertos que saben y bueno en este caso pues un chico joven pero hay gente que entran militares de otros países y todo y muy bien suscribíos a a su canal de de youtube por tierra mar y aire todos juntos lo buscáis en youtube y os sale bueno en principio estaríamos en en esta es la 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 emisión indirecto y ahora queremos terminarla pues lógicamente despediría a Juan Luis etcétera etcétera y entonces lo que haríamos es entrar a la pestaña de emisión en directo y darle al botón de terminar emisión finalizar entonces básicamente veis aquí que lo que sale es bueno pues que ha terminado la emisión ha durado un minuto 33 etcétera vale cerrar lógicamente luego tenemos que ir a jitsi y darle aquí a detener transmisión en vivo bueno pues como hemos visto es muy sencillito el tema de cómo hacer una conferencia con jitsi y con otras personas y poderla emitir en directo a youtube donde además tú vas a ir viendo en en youtube los mensajes que esté dando la audiencia si eso lo has habilitado vale ahora vamos a un pasito más allá que me han pedido en los comentarios del vídeo original que es cómo meterle sintonía al programa y todo eso vale para hacer eso necesitáis una aplicación que se llama void meter banana ok la estamos viendo aquí en pantalla y void meter banana lo que hace lo que hace void meter es es una mesa de mezcla virtual que tenéis aquí en el en el propio ordenador vale como la configuramos muy rapidito para poder meter la sintonía y que la otra parte pues no sólo que youtube la escuche o sea la grabación de youtube la escuche sino que la otra parte lo escuche bien lo primero que tenemos que hacer en youtube o sea os recomiendo que veáis este un vídeo que os aparecerá aquí arriba que es una introducción a voicemeter banana y es imprescindible que lo entendáis bien antes de poneros con esto bueno porque yo lo voy a hacer muy rápido porque yo lo voy a hacer muy rápido que es lo que hago aquí en hardware input 1 meto mi micrófono veis que se mueve la barra de de bandas esta y en virtual inputs en voicemeter bio voy a meter la música como la voy a meter pues con un reproductor multimedia como es vlc que es el que se os recomiendo abrís el archivo que vayáis el archivo que vayáis a utilizar de sintonía pues este que voy a usar yo y de salida aquí en audio dispositivo de audio elegís esta que pone cuando hayáis instalado voicemeter banana con lo que os he dicho del vídeo os pondrá esta que pone voicemeter input vale seleccionáis esa ese dispositivo de audio ok y entonces a partir de ese momento ya en la emisión vamos a poder escuchar la sintonía vamos a verlo como entra en la mesa vais a verlo lo voy a reproducir veis aquí estos indicadores estas barras aquí indican que estamos reproduciendo la bueno pues la sintonía a continuación lo que tengo que hacer es en el hardware input 1 y en el virtual input activar estarme seguro que tengo activar las casillas b1 y b1 porque voy a enrutar tanto mi voz como la música que entra por este canal las voy a enrutar a la salida b1 que es una salida que se llama también voicemeter bayo entonces es esta salida que vemos aquí vale la b1 la b2 la tengo puesta porque es donde estoy grabando yo el programa de grabación ignorarlo es todo lo que queráis que mandar al conferenciante y por ende allí y por ende a youtube lo vais a poner poniéndole b1 entonces mandamos por b1 nuestro hardware input y por b1 mandamos nuestro música la tenemos aquí seleccionado con esto ya todo preparado volvemos a crear el evento vale lo vamos a ver así os sirve de refresco le damos a crear aquí emitir en directo estamos en ello vamos a ver bien aparece ya el youtube estudio y en breve nos propone que si queremos reutilizar lo que hemos hecho justo la vez pasada pues fijaros ya hemos visto en la primera parte habéis visto cómo hacerlo pues podéis ir a la primera parte del vídeo porque aquí lo que voy a hacer es reutilizar configuración con lo cual él me propone lo mismo y yo simplemente pues pongo aquí otro título distinto y ya está ya estaría todo le doy crear y se está creando la emisión importante las claves estas de emisión son de un solo uso con lo cual tengo que volverla a copiar le doy al botón copiar vale le doy al botón copiar me vuelvo a jitsi donde ya está mi invitado y le damos al botón iniciar transmisión en vivo y pegamos la clave insisto es de la podéis ver de igual porque es de un único uso y le damos a iniciar transmisión en vivo vale es importante dice lo de live streaming son y es importante que entendáis que todavía no estáis transmitiendo simplemente estamos mandando de jitsi a youtube en breve nos dice aquí la conexión es excelente quiere decir que ya está recibiendo datos en breve se nos activará el botón emitir en directo y entonces empezaremos la emisión vamos a esperar unos segundos que es lo que tarda en ponerse esto en listo entonces ya me veis aquí en la ventana de vista previa tengo el botón emitir en directo yo le doy a emitir en directo está iniciando ya estoy en directo me dice y aquí empezar a contar el tiempo vale ya llevo seis segundos que es lo que haría yo ahora lógicamente pues si quieren empezar mi emisión con la el sonido de la reproducción de la sintonía pues le doy al play del vlc que ya tengo configurado os recuerdo dispositivo de audio salía voicemeter input le damos play y vemos en la mesa que ya está entrando el audio ok y en en la emisión pues se debería estar oyendo no no se oye la música porque tenemos que seleccionar de dónde queremos enviar esa esa ese audio y lo vamos a hacer diciéndole que por el voicemeter output le damos esta selección y ahora sí vemos que el luis baila tenemos que seleccionar como entrada de dici la de voicemeter output entonces ahora él recibe mi voz y la música vamos a parar la música para no volvernos locos buenas noches juan luis buenas noches qué tal otra vez ya estamos en en la segunda demostración básicamente escuchabas la sintonía verdad en el momento que he cambiado la fuente del audio de gsit la escuchaba bien no totalmente igual que la escuchaba que la escuchaba el conferenciante la está escuchando toda la audiencia de youtube que por cierto ya os digo que en youtube si estáis en en una emisión en directo y han recibido vuestras contrapartes vamos vuestros oyentes la 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 lo diré el el twitter o el aviso de la emisión aquí empezarán a meter vuestros comentarios y los puedes seguir aquí los comentarios pues las preguntas que quieran hacerle pongamos por caso al conferenciante y yo mientras pues puedo seguir aquí hablando tranquilamente con con juan luis y bueno pues le pasaríamos preguntas que le pudieran hacer no en fin aparte por ejemplo una pregunta aparte del canal de youtube juan luis tienes también un postcard no pues sí de hecho nosotros grabamos el youtube también lo empleamos para el directo donde la peña nos manda preguntas y las tratamos de responder a menos que sea un tsunami de preguntas que nos respondemos los huevos y después de eso descargamos desde youtube el audio lo tratamos porque bueno pues en nuestro caso como vienen invitados distintos que hay todas las semanas pues cada uno ha tirado el aparato de su padre y de su madre y hay que tocar el audio y limpiarlo con esas cosas que has enseñado en tus vídeos impresionantes y como y como localizamos como localizamos el el podcast en ebox está en ebox se llama por tierra maria aire podcast pero el tema que tiene es que hay un ser que también hizo eso y digo y yo la verdad es que pues no te llamamos desde 2004 con la vaina de por tierra maria aire punto com con lo cual pues ya me contarás pero bueno que cuesta un pelín encontrarlo pero se encuentra además ya estamos bastante bien situados bueno pues muchas gracias por por haberme ayudado con con el vídeo entonces aquí directamente le daríamos a terminar la emisión habríamos despedido al invitado si queréis le volvéis a poner la la música de salida esto lógicamente pues ya tienes aquí el vlc es abrirlo y mandarlo y una vez terminado le damos a terminar emisión dice que confirmemos le damos finalizar y aquí nos ha dicho que hemos estado tres minutos diecinueve cerrar volvemos aquí allí sí le damos a detener transmisión en vivo de los tres puntitos de tener transmisión en vivo detener transmisión live streaming has stopped dice lo de live streaming stop y ya está eso ha sido el el tema entonces como habéis visto es una actualización del vídeo anterior donde os explico cómo poder hacer una transmisión en directo a jitsi o sea perdón a youtube con jitsi y bueno pues espero que os haya sido de interés por favor suscribiros tanto al canal de de juan luis por tierra mar y aire como al mío los os le dais al botón suscribir y le dais a la campanita para que os informe cada vez que llegue un un vídeo nuevo y si os ha gustado pues ya sabéis un like que no cuesta nada venga adiós